... Incendio en un polígono industrial de Leganés. Las llamas han alcanzado tres naves, una imprenta y otra de material de construcción. Y para sofocar ese fuego han sido necesarias 12 dotaciones de bomberos. Vamos a Leganés, allí está Javier Barrio. La cantidad de bobinas de papel y de material que hay acumulados en estas naves son unas imprentas. Hace que aún 24 horas después de que se iniciase este incendio estén intentando sofocarlo. En esas bobinas, aunque se refresquen por fuera, las llamas están en su interior. Precisamente han tenido que llamar a una pala excavadora para remover todas esas bobinas y todo ese material y que los bomberos puedan darlo por extinguido completamente. Casi han pasado 24 horas y los trabajos, como podemos observar, continúan. Hasta 12 dotaciones de bomberos de Leganés, Alcorcón, Madrid y Comunidad intervienen en la extinción del fuego declarado en dos naves industriales de un polígono de Leganés. En cuanto llegáis entramos al relevo, ¿vale? Una imprenta en la que se acumula mucho material inflamable, sobre todo papel, y otra de materiales de construcción con gran cantidad de planchas de pladur han quedado destruidas. Lo que hicieron todos los compañeros que estuvieron aquí es la extinción total. Lo único que al no poder remover las bobinas que hay de papel, pues está controlado, pero hay que terminar de rematarlo. Sí, sí, las bobinas continúan ardiendo. Por eso se solicita el apoyo de una máquina excavadora. Remover lo que son las cestas de papel, las bobinas de papel, removerlas un poco para que pueda entrar el agua. Al final es como un tronco, está tan prensado que lo del centro siempre acumula calor y entonces que eso se reaviva. En cuanto se deja, se refresca por fuera, pero por dentro sigue una temperatura que vuelve a arder otra vez. Los dueños de la imprenta destrozados por el suceso que deja en la incertidumbre a más de 20 familias que viven de estos negocios.